Wey compay, tú no me tiró de Rochi, loco Diablo, qué bocinazo le metí en este pan Ese pan ha vivido a los despósitos nomás Cuando vi, se fue un mano 500 que le dían con la bocina Diablo, qué maldito abuso, loco Diablo, Rochi, ¿quién metió a los presos, loco? Abuso de la confianza con ese tipo Tenemos que hablar con Tolentino, loco Tu humor que le sacan ese pano con esa bocina, loco El hueso, tiro y pared de glú Diablo, pero no le pongas de mal, loco El hueso Compa, pero tú no viste el video, fue compa Una tercera que la dejan caer El hueso y una cuarta fue El hueso, el diablo Y ando pensándolo bien, loco Y fue a mil, entonces otro pa' cualquiera Pues por eso parece dos mil de toro, compa Y esa baile Dos mil de azules, loco ¿Y dónde se ve eso? Para yo estaré pájaro nueva ¿Y qué loco te dice? Si me dices pájaro de nuevo, te voy a meter un estrellón Con un nocao en la boca Mamá, te voy a con la bocina si te pasa Vuelve a decirme pájaro pa' que tú veas Mamá, ríete, mamá Hablo yo mal peleco, vale Un bocinazo en la nuca que le dien Y después le tiran un bro de una cuarta Hueso Un bro de una cuarta Sí, sí, fue un bloc que le daban caer Tú eres un jablador esto, oito, coño Está hablando mentira, tú quieres que trae galleta a todo el mundo Es tu parrío, ven, dame una galleta para que tú veas Hablo, maldita bagra, no te quiero entrar allá tres veces Te noto como agresivo, ¿y qué es lo que compáis? Hazle tu guapesa, por no entrar ya te, eh Jonte caro que tengo un puñal animal o algo El chasis, ¿cómo saben ustedes hoy? Y vamos a hablar de la bocina de Roche en la cabeza del tipo A todos, no le para, vamos a hablar de él entonces Papel, vamos a meterle la mangala Oye, chino, eh, su mamá Vamos, coño, el vacilo, oye Acuabebe por pelas, oye O, na, 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 na ¿De dónde este viejo me trajo a mi coño, diablo, vale? Oye, hay gente aquí, güey Roche, abusador Cuando te vi en la película de Roche Fue un bocinazo que le meten a ese pana Lo vi en 3D, vale Le metió un menos 500 el pana, compadre Diablo, si le resistió el caco al muchacho, loco, diablo Pero no se cuero con el monomilco, loco, compadre Problema, ¿de qué fue? Un menos 500 y te dejó topo Mi, en verdad, ¿qué fue que te dijo ahí? Yo no la entendí a usted, ¿no? Lo demasiado raro, yo no la entiendo Ay, coño, amarrada, madre ¿Por qué no soy el borde? Diablo, yo que en mi vida nunca bebió romo ¿Y qué vamos a hacer ahora? O sea, con diablo, coño ¿Tú no sabes beber romo, eh, coño, eh? Coño, tú no eres hijo mío, fatal Diablo, coño Una rata de dios que tú llegas Comienza la batalla El maricón El bajo a boca Since hay quillo ¿De qué vas a dar romo? Porque yo soy una mujer, está feo, eh ¿Tú quieres problemas? Problemas te vamos a dar ¡Epárate, coño! Llegó tu fin en esta vuelta Blim, blonde, blan, me dicen a mí Bimbom Blanc ha ganado la batalla ¿Cuál es ese maldito nombre de que es Bimbom Blanc, el huesazo? Oye, diablo, yo estoy cansado de esta mierda, loco Un y medio me dan, coño Y yo me estoy matando como un maldito perro, vale No, pero qué maldita mierda Ese muchito tiene problemas, coño Y que a nosotros no le pagamos, no te apures, que tú subes para acá arriba Bueno, yo tengo cuatro semanas trabajando aquí Y yo nunca he visto un peso, coño Tiene que desacreditarme así alante de la gente, coño No tiene educación, maldito calvo, coño Están matando como un perro aquí, eh Diablo, pero ¿quién te ve, loco? ¿Qué pareces un muchachito, eh? Lo fuera, eres un muchachito bobo y por dentro Más que te sorprende y te funda con el loco miño, ¿qué fue? ¿Qué fue? Llegó la maldita, para, ¿qué lo qué? La trompa de una vez, ¿qué lo qué? Pero, compay, pero ¿qué es lo que usted se cree, muchacho, el diablo? Es que este me tu clavón de cabeza, eh Pero es que lo que tú dices, compay, yo se la ve, tía Compay, usted es raro, en verdad, en verdad Usted tiene pal de viacaron un cerquillo, ¿y qué lo qué? ¿Y el pelo caro tuyo, qué lo que dice? No, el pelo caro mío está preso, en verdad Me metí en 30 años, en la victoria, yo no sé por qué Te robó una lata de pintura, ¿tú sabes, no, verdad? Nos tiran pa'lante los del mismo el coro Pero tranquilo, que no vinimos a eso, compay ¿Qué hueso te pone raro así, en verdad? Pregunta a uno, ¿por qué tú me dices que yo soy raro? Tengo los cabellos blancos, en verdad, en verdad Tengo saco de mujer y la mujer se funda con el loco ¿Se nota que se funda contigo así? Tiene el piquete, tú tienes el voltaje Sí, sí, tonto, está buenísimo ¿Pues eso, diablo? Pues tú eres pájaro mío, una pregunta ¿Tú eres gay, eh? Oye, deja tu malito a confiarse conmigo, compay Agua boca, besos sin cerquillo ¿Qué hueso? Los dos poderes del Estado están aquí Le va a calmar el mundo después de esta pelea Pero qué, compay, llegó la maldita padre de esta mierda Espérate que te voy a desgranar, compay Es rico lo que tú dices, compay Ponte claro que ando decidido, güey A lo que diga el otro ¿Decido de qué, compay? Tú no me aguantas una gera, mí Vamos al flow Ah, pues tú eres guapo, compay Vamos al flow, güey, güey Tú no sales conmigo a la trompa, compay ¡Y salquillo! Más lindo El sin cerquillo acaba de ganar Mío, vamos al flow, entonces Esto, compay, lo que usted diga es eso, güey Vamos al flow Pero, compay, tú pareces pájaro, oíste, güey No, no, tú pareces maricón, eh Je, je, je Estás cogiendo como una confianza conmigo, oíste Deja tu cámara conmigo Je, 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 je ¡Audo! Vamos al flow Compay, yo espero que tú no te cagues ahora, oíste Por lo que viene Si eres tú que te caga Vas a tener que llamar a Tolentino después de esta pelea, compay Llamamos, tranquilo Sequillo, transformación Fuey, bajito Vamos al flow, compay Espero que tú me acoges, oíste Espero que no te embales ¿Y cómo decir qué es lo que te pones a comer? ¡Pájaro gana! ¿Cómo así? ¿Cómo ese pájaro me ganó a mí? ¿Qué fue ahora? ¿La bebiste ahora?